Una pareja de esposos muere atropellada en la vía Juliaca-Puno cuando se retiraban de un compromiso donde aspiraban a ser alferados. El vehículo causante se dio a la fuga. A la altura del distrito de Caracoto, en la vía Juliaca-Puno, una pareja de esposos que minutos antes se retiraron de un compromiso y un tanto tomados perdieron la vida al ser atropellados por un vehículo que se dio a la fuga aprovechando la oscuridad. Los fallecidos fueron identificados como Marcelino Mita Santullo y Maximiliana Quilla, quienes tendrían cuatro hijos y vivían en el Girón Mariano Melgar de Juliaca. Además se supo que fueron a la comunidad de Atuncoya para participar de la recepción de un alferado, pues pretendían pasar en un futuro como tales dicha fiesta. Luego de lo acontecido, los cuerpos fueron recogidos en presencia del fiscal Salomón Bartolo Serrano, que los derivó a la morgue del hospital para la necropsia de ley. Por otra parte, los familiares de los fallecidos exigieron justicia a las autoridades y que se ubique al conductor del vehículo, que fugó raudamente. ¿Estaba regresando ayer? Sí, dice que estaba regresando. ¿Se presume que eran una pareja? Sí, sí, su esposo marido. ¿Cómo se llaman los hijos? Sí, Marcelino Mita Santullo y Maximiliana Quilla. ¿Quién? ¿Dónde viven acá? Actualmente viven acá, Mariano Melgar. ¿Dejan hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? Cuatro hijos. Gracias. 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 Gracias.